Un niño y un adulto murieron en un accidente automovilístico ocurrido en la carretera estatal Izúcar de Matamoros, Cuautla, la mañana de este lunes, en donde una camioneta que cargaba verduras fue la que se impactó. Se sabe que el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana sobre la carretera federal ya mencionada, a la altura del municipio de Tepechco, una de las zonas que es bastante accidentada. Los fallecidos fueron identificados como José Fernando N. de 9 años y Carlos N. de 20 años, quienes viajaban en la camioneta junto al chofer, pero de este último no se sabe porque al parecer se dio a la fuga. En el lugar, lamentablemente, fueron encontrados sin vida los otros dos masculinos. Se sabe que la camioneta al parecer viajaba a exceso de velocidad y la falta de pericia provocaron que se impactaran contra un árbol, saliendo disparados el menor y el joven, mientras que el chofer se quedó adentro de la unidad, pero con vida. Trascendió que eran provenientes de Morelos y que iban hacia el mercado revolución a vender sus productos, tanto fruta como verdura, ya que este lunes es día de venta. Existe otra versión que indica que el masculino que iba manejando no sobrevivió y que su cuerpo pudo haber salido también proyectado, pero aún no se localiza. Cabe señalar que una mujer también iba en la unidad y era madre del menor y del joven, quien fue la persona que sobrevivió y explicó que iban hacia el mercado a trabajar. Gracias por ver el video.